Después de que el Consejo Universitario de la Autónoma de Querétaro aprobó por unanimidad el proyecto de presupuesto de ingresos para la institución en el ejercicio del 2017 cuya petición es de un presupuesto del 15.5% por parte del Estado, cuestionado Francisco Domínguez Servín, gobernador de Querétaro, a este respecto respondió que habrá tal apoyo. Puntualizó que se mantendrá la designación de un presupuesto del 15.5% para el próximo año, además de que continuarán con las gestiones conjuntas con el alma mater ante los legisladores federales hasta el próximo 15 de noviembre, cuando se decidirán los presupuestos para las universidades públicas del país, por lo que aseveró, confiamos en que se incrementen los presupuestos para la Autónoma de Querétaro. Incluso apuntó, de ser necesario, se llevarán a cabo recortes presupuestales en algunas dependencias estatales para apoyar la educación de los jóvenes. El compromiso formal del gobierno de seguir manteniendo, a pesar de que sea un año complicado en las finanzas del 2017, soy universitario, he dicho ante ustedes que soy 100% UAC, que admiro a la universidad y por supuesto que prefiero hacer recortes en algunos otros lados, pero seguir manteniendo lo que nunca ha tenido la universidad por parte de un gobierno como este año el 15.5 y poderse los mantener también para el 2017, independientemente como les vaya a ir en el Congreso Federal, de parte del Estado, aunque no hemos empezado los trabajos, para la universidad vamos a dejar el 15.5. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.